En algún lugar, en alguna parte de nuestra realidad, existen los cuartos de atraso como se les conoce en algunos foros de internet en inglés, los backrooms, son una especie de dimensión alterna, compuesta en su mayoría por unos cuartos amarillentos con luces que destellan violentamente y un penetrante olor a alfombra mojada y a humedad. Lo que se encuentra dentro de ellos puede variar de individuo a individuo, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué es este lugar, ni qué tan extenso es, de ahí su peligrosidad. Pero hay dos problemas. El primero es que esta especie de dimensión está compuesta por una cantidad inimaginable de niveles. Estos niveles no son más que versiones grotescas y pesadillescas de lugares existentes en nuestro mundo, con una vibra pesada y, lo peor de todo, una extraña sensación de haber estado en estos lugares. Y el segundo problema es que no existe una manera comprobada de llegar por cuenta propia a los backrooms. Simplemente llegas a ellos. Ya sea atravesando una pared que creías era sólida, mediante un elevador de un edificio solitario, a través de tus sueños, o como una visión mientras tus funciones vitales se apagaban. Sea cual sea el caso, debes saber que cualquiera puede llegar a estos lugares. Hasta tú, querido lector. Por ese motivo es importante que tengas en cuenta las siguientes reglas y recomendaciones para que, en caso de que llegues a los backrooms, sepas cómo sobrevivir, y con suerte, encontrar una salida. Aunque de esto último no estoy seguro. Los cuartos amarillentos son el primer nivel. Por lo tanto, es el menos peligroso. Sin embargo, es a la vez el nivel más profundo. Entonces, siempre tendrás sólo dos opciones. Quedarte ahí por siempre, o recorrer los niveles restantes en busca de una salida. Presta atención en todo momento a todos los sonidos que se producen a tu alrededor. Los lamentos, los gritos, las súplicas y todo tipo de sonido sacado desde el mismísimo infierno son el menos de tus males. Preocúpate por la mujer que ríe. Nadie en su sano juicio reiría en un lugar como este. No importa que tan familiar te parezca el lugar en el que te encuentres. Nunca has estado aquí. Así que no cruces ninguna puerta creyendo que sabes que hay del otro lado. Si te encuentras a más en cualquiera de los niveles, aléjate de ellos. Ten por seguro que no son humanos. Si empiezan a seguirte, corre. Los niveles más bellos son a la vez los más peligrosos. Procura no tomar ni llevarte nada de estos lugares. Si lo haces, nunca podrás deshacerte de estos objetos o, en el peor de los casos, de sus dueños. El sentimiento de soledad te invadirá en todo momento. Pero no te preocupes, nunca estarás solo. Ellos te observan todo el tiempo. No importa que tantos sonidos escuches a tu alrededor, preocúpate porque no te escuchen a ti. Y la última y más importante regla. Mantente siempre cerca de una fuente de luz. La oscuridad de los backrooms es en realidad un vacío que te consumirá. Realmente espero que nunca llegues a este lugar. Si lo haces, ya sabes qué hacer. Buena suerte, la necesitarás. Buena suerte, la necesitarás. Buena suerte, la necesitarás.